Bueno, aquí estamos haciendo medio litro para llevar Un grado de lubina, igual Limón Un grado de lubina Un grado de lubina Se lo entregamos al cliente Y ahí se lo preparé a su gusto Estamos ubicados entre calle Michoacán, esquina congaleana, afuera del palenque de Ciudad Obregón, Sonora Los esperamos, están buenísimos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video